Y llegó papá, ángelito colombiano Quiero saber si un día tú a mi lado regresarás Quiero tener de nuevo esta boquita para poder besar Tengo el alma triste, sin ti no vivo, no podré olvidar Esa muñeca linda yo te lo pido, no me hagas llorar Recuerdo cuando nos conocimos, todo era felicidad El tiempo que tú y yo sonreímos, nos extrañó y nos dejó de pensar Todas las noches que nos dimos, juntos solíamos pasar Y ahora que ya no te tengo, quisieras que no nos llamas Quiero saber si un día tú a mi lado regresarás Quiero tener de nuevo esta boquita para poder besar Tengo el alma triste, sin ti no vivo, no podré olvidar Esa muñeca linda yo te lo pido, no me hagas llorar Recuerdo cuando nos conocimos, todo era felicidad El tiempo que tú y yo sonreímos, nos extrañó y nos dejó de pensar Todas las noches que nos dimos, juntos solíamos pasar Y ahora que ya no te tengo, quisieras que no nos llamas Recuerdo cuando nos conocimos, todo era felicidad El tiempo que tú y yo sonreímos, nos extrañó y nos dejó de pensar Todas las noches que nos dimos, juntos solíamos pasar Y ahora que ya no te tengo, quisieras que no nos llamas Y ahora que ya no te tengo, quisieras que no nos llamas